Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición del micro noticiero de UCI Deportes. La selección peruana se trasladó este jueves a la localidad de Goyania, ubicada a mil kilómetros de Río de Janeiro, sede de concentración del conjunto patrio durante sus primeros días en Brasil, para enfrentar este domingo 20 de junio al combinado colombiano. El último antecedente entre Perú y Colombia sucedió hace unas semanas en Lima. Los dirigidos por Reinaldo Rueda golearon 3-0 a la bicolor en Lima por la séptima fecha de las eliminatorias a Catar, en donde el Tigre cambió la cara ante Ecuador en la altura de Quito. La padula se convirtió en titular. En un torneo corto como lo es la Copa América, voltear la página para pensar en el siguiente partido es vital para continuar vivos en el certamen, así de claro lo tiene Ricardo Gareca. Creo mucho en el jugador, en los jugadores que tenemos, en los muchachos, no solamente los que están acá, también los que han quedado en el fútbol local y en el fútbol internacional. Son desafíos que permanentemente se nos presentan. Nosotros vivimos siempre con esta clase de desafíos, así que bueno, por supuesto que felicitamos a Brasil, nos ganó claramente, no hay nada que objetar y bueno, sacaremos conclusiones para tratar de mejorar. Así mismo, el Tigre indicó que este torneo le servirá para evaluar nuevos elementos que permitan ampliar el universo de jugadores para la blanquirroja. Nosotros estamos atravesando una etapa que necesitamos ver muchachos, jugadores, que vivan esta experiencia de lo que es la Copa América y bueno, vinimos con la idea de ver, de observar, me parece que eso no va a permitir crecer como selección. Es necesario que ellos vean el nivel donde estamos, la responsabilidad que tenemos, entonces en cualquier momento puede entrar cualquier muchacho de los que trajimos. La meta, por supuesto, que siempre nosotros ambicionamos objetivos, pero uno de los objetivos que ambicionamos también es ver jugadores, ver muchachos que nos posibiliten estos partidos. Una molestia en el tobillo habría dejado fuera de la lista final al delantero de León Santiago Ormeño. Esta lesión lo viene aquejando desde México, por lo que tuvo que perderse el primer partido de la selección en la Copa América frente a la canariña. ¿Pero cuándo podrá debutar el Santi con la bicolor? Pues bien, según se pudo saber, Ormeño no estaría listo tampoco para el día domingo, cuando el equipo de todos enfrente a Colombia en el estadio olímpico Pedro Ludovico Teixeira a partir de las 7 de la noche, en partido válido por la fecha 3 de la Copa América. De esta manera, Ricardo Gareca podría contar con el delantero de León para los duelos que los nuestros sostendrán frente a Ecuador y Venezuela, partidos claves para definir el futuro de la bicolor en el torneo más antiguo de selecciones. Este sábado, Sporting Cristal hace su debut en la Copa Bicentenario enfrentando a Cusco FC, rival al que esperan vencer y así avanzar a la siguiente ronda en busca de un nuevo título en el año. Al respecto, Christopher González indicó que el equipo está preparado para conseguir un resultado favorable. Sin duda estamos muy enfocados en el encuentro del día sábado. Hemos trabajado durante este tiempo de la mejor manera y estamos muy, muy, muy enfocados en el partido del sábado. Y si, en realidad, ni mucho que hablar del rival porque los enfrentamos, siempre jugamos con ellos porque estamos en la misma liga. Y bueno, gracias a Dios tenemos la posibilidad de poder ver videos, de poder estudiar al rival. Y lo más importante es que hemos trabajado muy bien y nos vamos a preocupar bastante en lo que vamos a hacer nosotros también en el campo de juego. González dijo además que no dejarán perder esta oportunidad de quedarse con el título de la Copa Bicentenario. Tenemos que jugarlo con mucha responsabilidad, tratarlo de hacer muy bien, de la mejor manera, muy concentrados y enfocados, no regalar absolutamente nada. Y eso va a ser vital para nosotros como equipo, no relajarse, que es lo más importante. Y bueno, ir por todo por ese campeonato.